Hola, soy Fernanda Melchor y este es el blog del autor. Esta es una pregunta muy difícil. Yo creo que les diría que mis novelas son historias que al mismo tiempo fascinan y horrorizan y que tienen una relación muy profunda con la realidad, pero al mismo tiempo son solo espejismos de lo que está sucediendo actualmente en México. Al final son productos de la imaginación destinados a que el lector pueda conectarse sensiblemente con un mundo que a lo mejor no está al alcance de ellos, pero que finalmente existen. Yo creo, es muy curioso porque en general cuando empecé a querer ser escritora, también mi ambición era, por ejemplo, hacer películas, ¿no? O sea, yo crecí leyendo a la par que viendo películas que me impresionaban mucho, ¿no? Por ejemplo, para Falsa Liebre hay dos películas que me vienen a la cabeza muchísimo y una es Kids de Larry Clark y otra es, por ejemplo, Amores Perros, ¿no? Sobre todo pienso en la escritura de Guillermo Arriaga, ¿no? Esta escritura como tan intensa de realidades como tan cáusticas, pero al mismo tiempo hablando como de momentos dramáticos interiores, ¿no? Muy, muy, muy personales. Entonces, yo desde muy joven quise, me interesé muchísimo por el lenguaje audiovisual. De hecho, yo creo que Falsa Liebre es una novela que está escrita un poco como una película, ¿no? O sea, tiene más imágenes, ¿no? A veces que narrativa, siento. Pero, pues, bueno, sucede que nací en Veracruz y no hay escuelas de cine allá y además, pues, hay que tener lana, ¿no? Para hacer cine. O en la época en la que yo crecí todavía no era tan fácil hacerte, ¿no? De equipo, ¿no? Ahora es muchísimo más sencillo, ¿no? Poder editar, aprender a editar en una computadora. Antes era un poco un sueño guajiro. Entonces, es muy chido porque siempre estuvo la ficción antes que nada. Luego me entró este interés por el cine, por el documental. Luego escribí crónica porque estudié periodismo. Me desarrollé escribiendo historias verdaderas, ¿no? Con un estilo narrativo. Y luego me volví escritora de ficción y luego volví un poco a lo audiovisual, ¿no? Cuando me dieron chamba para escribir series. Y me he estado dedicando últimamente a eso. Lo que pasa es que no todos los proyectos como que salen a la luz. Pero ha sido muy interesante, ¿no? Como este recorrido. Y cumplir de esta manera, ¿no? Un poco largo, ¿no? De volverme, ¿sabes? Interesada por la ficción, en periodista, otra vez a la ficción y luego finalmente volver, ¿no? Al audiovisual. Es un poco como un sueño así de adolescencia, ¿no? Es chido. Mira, cuando yo empecé a estudiar periodismo, sobre todo fue porque no soportaba la idea de estudiar letras. O sea, suena muy feo, pero yo tenía la impresión de que si yo estudiaba letras, me iban a obligar a leer ciertos libros de cierta manera. Y para mí, la lectura y la escritura siempre fueron como un espacio de libertad total. O sea, para mí, la idea de que alguien me dijera qué leer me parecía profundamente deprimente. Entonces, cuando hubo momento, cuando llegó el momento de decidir a qué me quería dedicar, un poco mi familia era de la impresión de que estaba muy bien si yo quería estudiar letras o filosofía, pero que estaría padre que yo estudiara un oficio que me diera para vivir, ¿no? Entonces, pensé que periodismo era como algo intermedio, ¿no? O sea, que periodismo era una carrera que tenía que ver con el lenguaje, con escritura, sobre todo el periodismo impreso, que fue el que me, al que me, en el que me especialicé. Y que al mismo tiempo era una carrera que me impulsaba a vivir fuera, ¿sabes? Del escritorio, ¿no? Fuera como de la compu, como fuera de mi propio mundito. Entonces, el periodismo a mí me dio como el pretexto un poco de salir a la calle y como la audacia de hacer esas preguntas que a veces cuando no eres periodista te quedas nada más callado, ¿no? Y en cambio, el ejercicio del periodismo te da como esa justificación para andar ahí de metiche, ¿no? Y a mí, de cierta forma, era como el sueño de ser detective, pero, ¿sabes? A mi manera, ¿no? Porque, exacto, exacto, con un título, ¿no? Porque ir detrás de una historia, investigar, no sé, el trabajo de campo, hasta hacer el trabajo de archivo, que es el trabajo más ñoño del mundo, hay un momento donde te sientes que estás como en una película, El Ciencio y los Inocentes, ¿no? Este, resolviendo algo. Y cuando encuentras esa forma de contar lo que quieres contar, es maravilloso, ¿no? Sientes una adrenalina, ¿no? Que yo imagino así a, como, como guardando las distancias que debe sentir un detective cuando las pistas, ¿no? Se unen en su cabeza y descubre, ¿no? Quién es el asesino. Entonces, para mí el periodismo, yo creo que no sería la misma escritora si no hubiera estudiado periodismo, ¿no? Me hizo tener una relación muy especial con la realidad, me enseñó a moverme de una manera peculiar entre la realidad, ¿no? Siempre siendo consciente de mi propia subjetividad, al mismo tiempo de guardar las distancias con mi tema, pero también tratando de sumergirme en el tema, ¿no? O sea, para mí es vital, creo, haber sido periodista. Es muy horrible. Mi proceso para escribir es... Me cuesta mucho trabajo conectarme, tengo que estar, tengo que sentirme muy aislada, ¿sabes? Como muy sola. Y empiezo primero por construirme una especie de espacio mental que solo es mío, ¿no? Que es como una, se cuenta como una habitación, como la habitación de la que hablaba Virginia Woolf, pero ella se refería como a las condiciones materiales, ¿no? De una escritora necesita un espacio propio físico para escribir, pero también un escritor necesita un espacio mental, ¿no? Y eso también tiene que ver con las condiciones económicas. Es decir, si tú tienes tres chambas, difícilmente vas a poder, ¿sabes? Dedicarte, ¿no? A sentarte dos horas a pensar en las musarañas que se requieren para escribir. Entonces, ese espacio mental a veces es más importante que un espacio físico. Es decir, mira, un libro como temporada de huracanes, yo lo escribí en el comedor porque no tenía un estudio, ¿no? Y Falsa Liebre lo escribí, yo vivía en una casita así diminuta donde nada más tenía una recámara, una cocinita que era una barrita y una salita, ¿no? Entonces me la pasaba escribiendo en la barra de la cocina, de pie. Ahora está de moda, ¿no? Los escritorios de pie, pero yo escribía ahí o cuando me cansaba me sentaba en el sillón y escribía sentada. No tenía un escritorio. Entonces el espacio físico importa menos que ese espacio mental, ¿no? Entonces yo necesito dejar redes, yo necesito dejar, ¿sabes? Como interacciones superficiales, necesito concentrarme como en las lecturas que tengo que leer, ¿no? Para ese libro y como en esa construcción de personajes, de tramas, de conflictos, ¿no? Y una vez que ya tengo eso, ya está. Voy colgando como quien dice cuadros en este espacio mental, ¿no? Voy amueblándolo, voy poniendo la alfombra, ¿no? Para ver el tapiz. Y ya una vez que estoy lista, empiezo a pasar tiempo en ese lugar. Todos los días, ¿no? A pasar tiempo. Y empiezo a escribir tímidamente. Al principio, a veces no soporto la página en blanco y lo que hago es escribo en diarios, ¿sabes? Escribo con lápiz porque ingenuamente a veces me gusta escribir con lápiz porque pienso que nada es definitivo, ¿no? Entonces, no sé, empiezo a buscar como una voz y cuando encuentro la voz, a veces pasan semanas, a veces pasan meses. Cuando tengo esa voz, ya para entonces conozco a los personajes, conozco la historia, ya las repasé mil veces en mi cabeza. Entonces, ahí es cuando puedo ya empezar a escribir la novela. Cuando yo tengo la voz, ya de alguna forma tengo una intuición de estructura. Como ustedes saben y han visto en mis libros, no son libros que están contados de A a B, ¿no? Siempre hay una estructura un poco más laberíntica, en espiral, más complicada, ¿no? Me gusta hacer eso porque me gusta que la experiencia de lectura esté siempre salpicada por la intriga y por el suspenso, ¿no? Me gusta que el lector va leyendo y diga, es por eso que hizo aquello, ¿no? O vaya leyendo y diga, esto es diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Porque así es la vida, ¿no les parece? Creo que la vida, es lo interesante de la vida, ¿no? Y la narrativa, afortunadamente, siempre va a querer imitar lo mejor de la vida. O sea, la narrativa, no me acuerdo quién decía eso. La ficción es como la vida, pero sin las partes aburridas. Sí, yo creo que más que una decisión fue como algo natural, ¿no? Tiene que ver con la persona que soy, por el momento en que nací. O sea, para mí no, nunca, un tema de un libro nunca viene antes del libro, ¿no? O sea, nunca digo como de, ah, claro, ahora la violencia está en boga, entonces voy a escribir sobre violencia, o, o este tema es interesante, entonces voy a escribir un libro sobre él. Lo de la violencia fue, es un interés personal desde, desde que era muy, muy joven, ¿no? Yo creo que tiene que ver por haber nacido en una familia disfuncional, ¿sabes? Me crié en los 80, es como la época de la crisis, ¿no? Es decir, todo a mi alrededor fue crisis siempre, recuerdo de niña la guerra, este, del Golfo Pérsico, todo a mi alrededor siempre, no sé, muy, muy chica, cuando tenía como 11 o 12 años estaba en sexto de primaria, leí La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, y sí fue así como de, ¿en qué país vivo, no? O sea, esto pasó en este país, o sea, en este país cualquier persona que no esté de acuerdo en algo puede morir, ¿no? Y fue un despertar como muy, muy brusco. Y luego todas esas historias que escuchas a tu alrededor todo el tiempo, en un lugar como Veracruz, ¿no? Este, acerca de lo que le pasa a las mujeres cuando salen solas, ¿no? Lo que le pasa a las mujeres cuando quieren tener una vida independiente, lo que le pasa a la gente cuando sale del clóset, ¿no? O sea, todo ese tipo de, como el de realidad, ¿sabes? La realidad siempre estaba ahí. Y por mucho que tus papás te quisieran como ocultar esta realidad, o sea, tú crecías sabiendo lo que era realmente México y la vida en México, ¿no? Y, por supuesto, en un lugar como Veracruz, además, cuando yo empecé a escribir Falsa Liebre en 2011, pues fue uno de los años más horribles de la violencia en Veracruz, ¿no? De la violencia relacionada con el, con la guerra contra el narco. ¿Cómo no escribí, o sea, cómo no dejar que eso permee, ¿sabes? Pero jamás, yo creo que fue una decisión consciente. Yo creo que cuando creces en un entorno disfuncional, donde hay mucha violencia, pues más que física, como emocional y como psicológica, creces aprendiendo a ver violencia en todas partes, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, que he estado en Europa, a veces me preguntaban, me preguntaban cosas como, Fer, explícanos, ¿por qué México es tan violento, no? Y yo así como de, a ver, estamos en Berlín, ¿qué creen que pasó aquí hace 80 años, por Dios? O sea, la humanidad es violenta. Y escribo sobre la violencia porque me gusta escribir sobre lo humano, y lo humano es violento. O como, lo que pasa es que aquí la violencia es como, a ver, el problema es la impunidad, ¿no? O sea, no es que pasen cosas malas, es que además pasan cosas malas y no hay justicia. Entonces, eso es, siempre trato como de explicar, ¿no? Que es gran parte del problema. Y también gran parte del problema es que hay, hemos llegado a un punto donde en la guerra del narco también la violencia, en la violencia se busca lo espectacular porque estamos hablando ya de mensajes, ¿no? Estamos hablando de una estrategia de marketing, de marketing visual incluso, ¿no? O sea, recordemos que el narco es como el triunfo de la, de la necromercadotecnia, ¿no? Al final el narco actualmente es como la invasión de los, no sé si lo puedo decir, pero la invasión de los oxos, ¿sabes? De las tiendas de conveniencia, la invasión transnacional, ¿no? Que viene y barre, ¿no? Con todos esos pequeños empresarios, ¿no? Que antes solían ser los, los, los dealers, ¿no? Es, es, es una, es, es, es una consecuencia lógica del capitalismo, no es algo propio de Latinoamérica, ni de Colombia, ni de México, es, 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 es el, es con una consecuencia del mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, definitivamente la literatura debe confrontar a los lectores. Si no quieren ser confrontados, qué chingados están leyendo, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, no sé, he encontrado de todo en esta vida y, y una, y he encontrado a veces lectores que dicen, no, pues los libros de Fer mejor ahorita no, porque estoy como en un momento así medio bajoneado y, y yo entiendo, ¿no? Es, es verdad que si eres un lector que lee para reafirmar tus creencias de que la vida es buena, ¿no? Y no, no, mis libros no te van a servir, este, mucho para eso. Pero creo que son, creo que al mismo tiempo son historias que están contadas de una forma que permiten que los lectores puedan conectar, ¿no? Con sus propias emociones como densas y oscuras. Y la literatura siempre es capaz de hacer esto porque, en la ficción sobre todo, pienso, ¿no? Cuando leemos una autoficción, para nosotros es fácil involucrarnos porque decimos, ah, eso le pasó a alguien, ¿no? Eso está ahí y yo estoy acá y entonces todo es un espacio muy seguro. Pero la ficción es peligrosa porque la ficción, en la ficción tú te conviertes, el personaje se convierte en ti, tú te conviertes en el personaje y tú sientes esas cosas, ¿no? Y te ponen en contacto con emociones que a lo mejor no estabas como muy preparado para sentir. Pero la verdad es que también hay lectores como yo y como muchos de mis lectores que están buscando justo esa experiencia, ¿no? O sea, que están buscando justo libros que sean, como decía Kafka, ¿no? Esa hacha que rompa el mar helado de nuestro interior. El principal, sí, bueno, era mi primera novela, ¿no? Entonces, uno de los principales retos, uff, cuando yo era muy chica siempre amé las novelas y entonces yo siempre quise escribir novelas y cuando intenté empezar a escribir novelas, cuando tenía como 19, 20 años, pues ya había escrito cuentos, ¿no? Pero escribe cinco páginas y luego dices, ¿y ahora qué, ¿no? O sea, ¿cómo voy a escribir 200 o 300 o 500, no? O sea, es como que te paraliza, ¿no? Entonces, a veces muchos de los novelistas primerizos lo que hacemos es empezamos una novela mil veces, ¿no? Y además porque pensamos que cuando pensamos, por ejemplo, en una novela, no sé, Insigne, en español, como Cien Años de Soledad, pensamos que Gabriel García Márquez la escribió así como está, ¿no? Con una pluma de oro y una luz así cayendo sobre él, ¿no? Este, y así tal cual como empezó y que así se escribió toda, cuando en realidad uno de los retos más importantes es entender que se trata de un proceso que es muy largo y que requiere mucha disciplina. El talento es importante, pero el talento no te vuelve escritor, ¿no? Lo que te vuelve escritor es la disciplina y la suerte, ¿no? De eso nadie nunca quiere hablar. Tendemos a pensar en esta época que si nos esforzamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer, vamos a tener éxito, pero la verdad es que no es cierto, es un poco como ese mito de si estudias una carrera, este, hijo, progresarás en la vida y tampoco es cierto, ¿no? Entonces, pero nada va a sustituir jamás a la disciplina y para escribir una novela lo que necesitas es disciplina. No vale, es que hoy no estoy inspirada y por eso no voy a escribir. No, te sientas y escribes. Creo que era Bukowski el que decía que, a Bukowski le preguntaron sobre el proceso de escribir, que si era tortuoso para él y él dijo, no, dice, escribir es maravilloso, soy como un dios cuando estoy escribiendo, dice, el problema es llegar al escritorio. El problema es, son esas horas nalga que te tienes que echar para escribir una novela. Entonces, el principal reto fue aprender a tener una disciplina, desarrollar rituales para poder tener una disciplina y estar, ¿sabes? Machacando, machacando un año, año y medio, dos años con una novela, ¿no? Tiene que ganarte la necedad de querer escribir una novela, tiene que ganarte la convicción de que tienes algo que contar y que eso es importante, ¿no? Y eso es muy difícil de sostener. El otro reto, y lo veníamos hace rato platicando, ¿no? El otro reto es el reto del económico, ¿no? Cómo lograr, cómo hacer una novela cuando tienes varias chambas, ¿no? Cómo hacer una novela cuando parece que el día tiene menos horas de las que necesitas, ¿no? Cómo hacer una, cómo dedicarte a una novela si pides la beca del Fonca y no te la dan. Esta novela se escribió realmente sin beca. Yo llevaba muchos años pidiendo la beca del Fonca y nunca me la daban, nunca me la daban. Me la dieron como muy joven, después de Casa de Letras, que gané un concurso que se llamaba Casa de Letras. Y luego, como no publiqué nada, yo estaba en desventaja con todos los que habían tenido una beca y publicado un libro. Entonces, no me la daban, no me la dieron como por siete años, ¿sabes? Y llegué a un punto donde dije, pues sin beca voy a echarme esta novela. Lo que hice fue ahorré lana y renuncié a mi chamba y vi ese salto al vacío que fue, fue en parte como una crisis de los 30, antes de los 30. O sea, tenía yo 28 años y dije, si ahorita dejo mi chamba, todavía puedo darme el lujo de si esta payasada de escribir no funciona. Puedo darme el lujo de volver a encontrar otra chamba y ya me olvido para siempre de esto y me dedico a leer y a trabajar. Y renuncié, ¿no? Estuve ocho meses, doce meses, ocho meses, doce meses comiendo lentejas, ¿sabes? Cargando cosas a la tarjeta de crédito y al final pues funcionó, ¿no? Un poco por disciplina, un poco por este salto de fe, ¿no? Y un poco pues también por suerte, ¿no? Eso, eso es muy importante recalgarlo. Se sintió, sí, más que nostalgia, me dio como horror, ¿sabes? Este, es como cuando, 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 ajá, vas a la casa de tus papás y ves tus fotos de adolescente, como a los 12, 13 años y cómo te vestías y cómo te peinabas y dices así como, ew, ¿no? O sea, como, mira, yo, yo, me dio mucha ternura como, como volver a la persona que yo fui 10 años antes, ¿sabes? Me dio mucha admiración esa, esa, esa joven mujer que dejó todo, ¿sabes? Por, por escribir, sin garantías, no había, o sea, no había ningún tipo de garantías cuando yo hice eso. Hubiera podido ser simplemente un hiato en mi vida. Ay, ese año cuando quise escribir una novela y, ¿no? Y no hice nada y comí lentejas, este, porque no me alcanzaba para nada más. Pero vi como mi, mi coraje, mi valor, mi hambre, ¿sabes? Mi ambición, vi como las ganas que tenía yo de, de hacer, de ser novelista, de escribir una novela, de publicar, ¿sabes? Vi también como esos momentos, el momento en el que yo vivía en ese entonces es que era un momento de profunda soledad porque estaba empezando a ser adulta, estaba empezando a vivir sola, me sentía completamente como alienada y aislada, como de mi familia, ¿no? Por, por, no, 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 me sentía sin familia, con muy pocos amigos, ¿no? Este, como sola ante la vida, me sentía también como que todas las relaciones amorosas que emprendí en ese entonces tronaban así bien gacho. Entonces, cuando leo esta novela, vuelvo a esa que fui, ¿no? Y digo, ¡ay, no! O sea, qué, qué, qué duro fue, ¿no? Y al mismo tiempo mezclado con esta suerte de orgullo, como de ternura, como de admiración, como de, ajá, como de nostalgia, ¿no? Pero durante la escritura hubo un momento donde dije, no, mejor ya no la voy a publicar ya, que la gente se olvide de Falsa Liebre, que no exista jamás. Pero al final pensé que había tantos lectores que querían leerla, ¿no? Y que no habían podido conseguirla. Y luego también pensé que los personajes están bien padres, ¿no? Independientemente de todo, esos personajes vivieron conmigo más de diez años, ¿sabes? O sea, antes de que tú, o sea, como que me, como que tomara el valor, ¿no? De dedicarme ese año a escribirla. Entonces pensé que nada más por eso igual valía la pena mostrar, ¿no? Esa que yo fui hace diez años, ¿no? Que es la clave secreta del libro. Pues, yo creo que, yo creo que de los, de los cuatro, yo creo que de los cuatro, en general siempre tuve predilección por Andrik, pues porque es mi niño, no es el más chiquito, además es como, es como el más vulnerable y al mismo tiempo es el más valiente, vamos a decirlo. O sea, es como el más vulnerable, pero al mismo tiempo el que ha sido, el que ha tenido que convertirse en adulto, ¿no? Antes que todos. Entonces, le tengo mucho cariño, pero para mí difícil, más difícil fue escribir a Zahir, porque con Andrik yo quería escribir como la vulnerabilidad total, ¿sabes? ¿no? Este, de estas, de estas infancias que no pueden ser nunca, porque por estar a cargo de una, de padres con problemas de salud mental, con padres con adicciones, tú tienes que convertirte en adulto, ¿no? Y hacer, y educarte a ti mismo. Si no, también lo que me costaba mucho trabajo con Zahir era, era conseguir construir un personaje que fuera capaz de ser lo que fuera, ¿no? Como sin escrúpulos, con una hambre y un odio tan grande, ¿no? Que podía destruirse a sí mismo, ¿no? A la hora de expresarlo, pero que al mismo tiempo tiene una vulnerabilidad como, como tan punzante y tan dolorosa. A mí, a mí Zahir me costó mucho trabajo, perro, ¿no? El perro, porque se trataba de construir un personaje que en el fondo es también una especie como de villano, de antagonista, ¿no? ¿Sabes? Un personaje que es capaz de hacer cosas horribles, pero que al mismo tiempo fuera, en el fondo, como todos un niño herido, ¿no? Entonces, cuando yo imaginaba a Zahir siempre me imaginaba como, ¿sabes? Como, como una vez rescaté unos gatitos, ¿sabes? Que estaban muy chiquitos y tenían mucha hambre y les di una lata de atún y cuando les ofrecí la lata se me fueron encima, ¿sabes? Gruñendo como, a mí me dio miedo, ¿sabes? Ya después no me pude ni acercar. Entonces, eso es lo que para mí representa Zahir, ¿no? Como esa hambre y esa, 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 ese furor absoluto porque no ha tenido nada, ¿no? Y ese es un, es un personaje que de alguna forma un arquetipo se va a repetir después. Por ejemplo, en temporada de huracanes con Brando, ¿no? En Paradise con Polo, por supuesto, ¿no? También con, con este, con Franco, pero es algo que existe, ¿no? Siempre. Y que para mí es muy importante hablar, ¿no? Justo para no, no hacer que los jóvenes que incurren en la violencia no queden en el ostereotipo de cómo debe ser el joven que incurre en la violencia, ¿no? Sino tratar de construir acerca de su historia personal. Yo creo que vamos por un buen camino, ¿sabes? Una de las cosas más importantes es que voces siempre han existido. Lo que se necesita es que haya interés por publicar las por parte de las editoriales y que haya interés de los lectores, de leerlas, ¿no? Y creo que estas dos condiciones van bastante bien. Hace, hace poco estaba yo pensando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, por qué en el pasado también había tan pocas escritoras publicadas, ¿no? Y pensaba justo en lo difícil que era como mujer acceder al círculo, ¿sabes? De la literatura, ¿no? De la tradición. Como que antes solo entrabas cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? O eras pareja de un escritor, ¿no? O eras familiar de un escritor o vivías en un entorno privilegiado donde se permitía, ¿no? Que tuvieras convivencia con gente de la, ¿sabes? De la vida cultural mexicana. O a veces pasaba porque tenías que vivir en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuántas escritoras mexicanas, ¿no? Este, del siglo XX no fueron escritoras simplemente porque estaban aquí en la Ciudad de México, o bien eran de otras partes, pero venían a estudiar a la Ciudad de México, se casaban con escrituras en la Ciudad de México, ¿no? ¿Y qué pasaba con chicas que venían de fuera, que querían integrarse a ese círculo? Pues que el machismo te lo impedía, ¿no? O sea, imagínate, tú llegabas con un escritor, ¿no? Siendo hombre y decías, señor escritor, yo quiero ser escritor, quiero seguir sus pasos. Y el escritor te decía, si le caías bien, bueno, júntate aquí con nosotros, ¿no? Pero si eras mujer, pues quedabas como la piruja, ¿no? O sea, es como de, ah, esta chava quiere que, ¿no? Que tengamos una relación. Eso de escribir es imposible. Entonces era súper difícil para una mujer, ¿no? Entrar a este círculo. Y hay historias, vamos, no estoy diciendo, no me estoy inventando nada, ¿no? O sea, las memorias de Elena Poniatowska hablan de eso. O sea, los comentarios de Huberto Batis al respecto, ¿no? O sea, el caso de Arriola, ¿no? O sea, la literatura en la tradición mexicana fue eminentemente masculina y muy cerrada hacia todo lo que tenía que ver con lo femenino. Incluso los escritores a veces, este, gays, por ejemplo, tenían mayor oportunidad, ¿no? De ser incluidos al final, porque, pues antes que gays eran hombres, ¿no? Entonces, afortunadamente las cosas han ido cambiando y los, la entrada, la tradición ya no es tan, ¿cómo decirlo? Tan vertical, ¿no? O sea, ya no hay una tradición y unos escritores que aplauden y aceptan a los jóvenes, ¿no? Ahora ya puedes entrar como por muchos lugares, ¿no? Sin embargo, hay que, hay que seguir trabajando en ello. Para mí, una de las cosas más vitales es seguir fomentando y seguir apoyando el sistema de becas de creación artística. Esa es la única manera que escritores como yo, que venimos de familias que no tienen nada que ver con la cultura, de lugares como Veracruz, como Guerrero, como Coahuila, ¿no? O sea, eh, eh, y que nos, de alguna manera nos hemos hecho a nosotros mismos las becas del Fonca, las becas del PECDA, no, las becas del sistema, han sido esenciales, ¿no? Para poder llegar a donde estamos. A mí me gustaría que se quedaran con ganas de seguir leyendo. Este, no solo más libros míos, sino, sino leyendo en general, ¿sabes? Como me gustaría, a mí me gustan mucho los libros que te impulsan hacia la literatura, ¿no? O sea, a lo mejor que alguien acabe de leer un libro mío y quiera leer La perra de Pilar Quintana, ¿no? O, 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 ¿sabes? Eso, eso me gustaría que los lectores se quedaran con más ganas de seguir habitando mundos ficticios, pero que al mismo tiempo también tienen una relación con la, con la realidad, ¿no? O sea, me gustaría que los lectores siguieran leyendo lo que les interese, ¿no? Del género que sea, si quieren leer manga, lean manga, si quieren leer libro vaquero, lean libro vaquero, o sea, que sigan leyendo, eso es lo que me, lo que me importa, ¿no? Que dejemos un poco el teléfono, ¿no? A un lado y sigamos leyendo. Un montón de cosas, ahora, ¿sabes? Estoy leyendo, pues tengo, por el libro que estoy haciendo tengo que releer, por ejemplo, todo Manuel Puig, ¿no? Que es un escritor que recomiendo muchísimo, este, él se hizo famoso sobre todo por esta novela que se llama El Beso de la Mujer Araña, pero, bueno, todo lo que escribió a mí me, me encanta. ¿Qué más estoy leyendo? Tengo que leer, estoy esperando con ansias el nuevo de Cormac McCarthy, este, que ya va a salir, y estoy esperando con muchas ansias también el nuevo de A.M. Holmes, que es una escritora, la publica Anagrama, es una escritora americana que a mí me gusta muchísimo y que ahora va a sacar novela nueva, entonces estoy esperándola con muchas ganas y, no sé, leo, leo un poco de todo, ¿sabes? Últimamente, ¿sabes? He estado leyendo sobre estoicismo, porque estuve en Alemania un rato y de tanto trabajo, pues me deprimí, la verdad, ¿no? O sea, me sentí, me sentí bastante bajoneada y estuve leyendo acerca de estoicismo y es muy interesante, ¿no? Esta corriente filosófica que, igual que el budismo, piensa que el sufrimiento viene de que deseamos siempre, todo el tiempo estamos deseando cosas y cuando tenemos algo deseamos algo más y cuando tenemos eso deseamos algo más, ¿no? Entonces el budismo dice que tienes que extinguir el deseo, a mí se me hace muy cabrón eso, pero el estoicismo dice más bien que tienes que aprender y reeducarte a desear lo que ya tienes, ¿no? Entonces eso se me hace más posible, ¿no? O sea, mejor me puedo educar, no me puedo educar a no desear nada, pero me puedo educar a desear las cosas que ya tengo, a sentirme agradecida por ella, ¿no? Yo me siento muy agradecida por todo lo que tengo, por los lectores que tengo, por los libros que he escrito, por el privilegio de poder dedicarme a esto, ¿no? En un país donde pues parece que la industria editorial la tiene difícil, ¿no? Todo el tiempo, siempre es como una empresa de alto riesgo y al mismo tiempo pues aquí ya vemos gente dedicándonos a esto con mucha pasión. Bueno, soy Fernanda Melchor y los invito a buscar mis libros, mis novelas, Falsa Liebre, Temporada de Huracanes, Paradise y Libro de Crónicas Aquí no es Miami en librerías y en formatos digitales.